Dos, dos pieles abrazándose en una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Porque el sol puede mentir, porque el mar puede cantar Todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Lejana o cercana, tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor La vida no sufrirme, no sufrirme todo Mi estrella es toda tuya Tu estrella es solo yo Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Lejana o cercana, tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor